Que buenos tiempos vivimos con Raisa Flopa en este canal Tu calvo con gorra, págame el alquiler ¿Para qué lo hago? Mira, así me he quedado Cuando he visto que estaba llegando a los 5 billones Me he quedado con esta cara Calvo, págame el alquiler A ver si se piensa este que va a vivir aquí por la cara Oye, ¿y este señor de aquí? No duermes ni nada Tú vas a ser don peluquín Don peluquín para nosotros Aquí lo tenemos al calvo Para poder pedirle el alquiler Tu calvo, págame el alquiler Y le limpia las cacas, perfecto Tu calvo, págame el alquiler Tu calvo, págame el alquiler ¿Pero por qué no me subes el alquiler? Nada, págamelo aunque sea, ¿no? Tu calvo, págame el alquiler Por favor, Raisa Flopa Tu juego me flopa Pero dame el cubo del tiempo Lo primero de todo Tu calvo con gorra, págame el alquiler Asada, cómo mejoran estos juegos Es increíble Tu calvo, págame el alquiler Tu calvo, págame el alquiler Pues fijaos lo que me han creado Rais a Crao Es una pre-alfa O sea que el juego no está completo Le faltan Pero es que claro, ya solo viendo la miniatura Calvo, págame el alquiler Dan ganas de jugar Así que Vamos a cuidar De mí mismo Muy buenas chicos y chicas Soy Crao y esto es un nuevo vídeo De Roblox Ojito, cuidado Ah, pero que hay muchas referencias Ah, y yo soy este Yo soy este Y este Ahí va, todo el chuscazo ¿Veis? Me lo creo más De este que de flopa Los chuscos que deja Pero, ¿y puedo conseguir dinero? Vale, o sea, consigo dinero igual El dinero viene aquí abajo Pero, pero Mira las referencias que hay Este es el póster que tenía detrás Antiguamente en mi habitación Y mi libro El libro este también está aquí Han puesto muchas cosas ¿Y quién? Ah, pero que no está Hay mortadela Pizza Ah, claro Y en la televisión Lo que estás viendo Es un vídeo de mi canal Una cosa ¿Qué os gustaría que añadiesen al juego? Dejadlo en comentarios Porque seguramente El creador de este juego Los lea Y así tiene ideas Para cosas que añadir ¿Qué os gustaría? Ponedlo ¡Hala! Pero Crao Deja de soltar chuscazo ya Madre mía Como esto se asemeje a la realidad No voy a hacer otra cosa Que limpiar chuscos A ver Crao Suelta dinero Que lo necesitamos ¿Y qué habrá para comprar En el ordenador? O sea, también serán cosas personalizadas Mira, se puede guardar la partida y todo Madre mía Pero si es que los chuscos suenan Como si estuviese ahí en una cueva Si es que suena eco y todo Pero ¿en qué momento quiero soltar un chusco con eco? Que no tiene sentido Madre mía Todo el hambre que tengo A ver qué hay para comprar aquí ¡Ojo! Que está personalizado Para comer Me doy a mí mismo mortadela Pone Alimenta a Crao con mortadela Ey, pero no tengo Cuesta 50 dólares Que se me muere el Crao Oye, Crao Que solo suelta chuscos Por favor ¡Qué fama! Pero no puede ser Solo que suelte chuscos A ver Mortadelita de la buena Ahí está Comprar Mortadela ¡Ah! Que está personalizado hasta esto ¿Qué es mortadela? Que es una bolsa de mortadela Crao Mira, Crao Mira, mortadelita Mira Ay, que se nos muere de hambre Eso, mortadelita de la buena Vale, suelta ¿Se puede salir? ¿O todavía no? Es que sí Que ahí fuera Hay alguien Podré comprar llave Pero ¿y qué más cosas puedo comprar? ¡Un calvo! ¡Un calvo! Te da... ¡Hala! El alquiler me lo da un calvo O sea que lo de la imagen era verdad No me lo creo No me lo creo Que soy yo en calvo Oye, ¿ya está bien de tirarte chuscos en cuevas con eco? Espera ¡Hala! Pero ¿qué has hecho aquí en la comida? O sea, no había otro sitio de poner un chusco Que aquí en el cuenco de comida Pero, pero madre mía Pero madre mía Pero si es que estoy soltando chuscos continuamente Pero para ya, Crao Pero si es que eres una fábrica de chuscos Vamos a darle de comer ¿Se me muere? ¿Se me muere? Bueno, me muero, me muero A ver Mortadela Venga, va Toma, Crao Mortadelita de la buena Ahí, ¿pa qué comer? Madre mía Tengo la casa llena de chuscos ¿Quieres comer que te mueres? ¿A que se muere? Pero vete a comer Pero vete a comer Vete a comer, vete a comer Vale, ya va A ver, al calvo Voy a limpiar todas las cacas Pero es que no se va a comer Que se va a morir Pero Crao Crao, por favor ¿Quieres ir a por comida? Se me muere Crao Crao ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? A soltar un chusco Pero bueno O sea, ¿te mueres de hambre Y solo piensas en soltar chuscos? Vale, por lo menos se ha guardado la partida Claro, a ver Voy a conseguir suficiente dinero Como para comprar mortadela Y dejarla ahí puesta Porque es que este no va a poner a comer Este es lo único que quiere poner chuscos Voy a comprar este A ver el calvo Están personalizadas estas también Dice, ¿qué onda? ¡Ah, es calvo! ¡Págame el alquiler! Directamente la respuesta es esa Estoy subiendo tu renta, calvo ¡Calvo! ¡Ah, más alquiler! No puedo permitírmelo ahora Tal vez en otro momento Ya está el calvo ¡Calvo! ¡Págame el alquiler! ¿Entre qué no me paga el alquiler el calvo? ¿Y este solo suelta chuscos? También os digo que el juego está en pre-alfa O sea, que puede haber algunos bugs ¿Qué hace el Italianini aquí? Ah, y un cuadro de mí mismo Oye, qué guay Mira, con la placa de YouTube Está mega personalizado ¡Me encanta! Vale, vamos a comprar esto Puesto de rascar Cool hat Y sale un sombrero de mi miniatura Cama de león De mi gato Mi gato se llama León Para quien no lo sepa Craosita Por dos de dinero Mendigo Crao Italianini Carnicero Crao Están todos los personajes Me encanta Porque están los personajes del canal Vale, vale, vale Vamos a seguir comprando Nada, este solo suelta chuscos con eco No hace otra cosa Vamos a ir ganando dinero Todo lo que podamos Vamos a aprovechar Que está ahí soltando el buen chusquillo Ahí, 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 ahí Dame dinero Dame dinero Mira todo el dinero que estamos ganando así Ay, que se nos muere de hambre otra vez Italianini Limpia los chuscos Y llena la mortadela por ti O sea, el que me cuida Es el Italianini Madre mía Vale, vamos a comprar mortadela Se la colocamos ahí Para cuando quiera comer Vamos a comprar Crao Soltará 30 dólares Cada vez que lo use Pero es de león O sea, lo uso yo Pero es de león Pero esto me sale más rentable, ¿no? Por 3 de dinero Y es cool O sea, te da dinero Pero ojo También es cool Pues vamos a comprarlo A ver, ¿y esto quién se lo pone yo? Ah, no, claro Bueno, sí, me lo pongo yo, claro Vale, mira, ahí estoy con el sombrerillo Que ahora me da más dinero Ahora gano dinero mucho más rápido, ¿eh? Vale, vale, vale Se va a comer ¡Calvo! Págame el alquiler Subo tu alquiler A ver qué dice No puedo ¡Hala! Nunca puede Mira, mira, mira Todo el dinero Mira, mira, mira Todo el dinero Todo el dinero Todo el dinero Claro Está en la esquina No se quiere mover Está triste Espera, espera Comprar rascador Rascador de león ¿Dónde está? Aquí Puedes usarlo, Crao Diviértete un poco O haz algo, por favor Pero haz algo Mira ahí Vale, le aumentamos felicidad Le hemos acariciado un poquito Saca dinero Vale, se va a comer Se va a comer A comer o al rascador Vale, se va a comer Se va a comer Perfecto, perfecto, perfecto Usa el rascador ahora, Crao Usa el rascador Felicidad Necesitamos que estés feliz Madre mía Pero cuántos chuscos suelto Pero esa es la fama que tengo Esta es la fama que me he ganado en Youtube Y cuando me describís ¿Qué decís de mí? O sea, cuando habláis de mí a un amigo Pues conozco a un youtuber Que suelta unos chuscos Además con eco Que son increíbles O sea, eso es lo que decís de mí Porque si no Si esta es la fama que me he ganado A ver, ¿qué compramos? Vale, esto ya está comprado Ok Lo siguiente es la cama de león Que cuesta 500 Prefiero a Craosita Que Craosita, ya sabéis Que es esta O sea, la real No tiene la apariencia esta Que era un meme simplemente Quien haya leído el libro Me entenderá Crao va a morir de tristeza Vamos, dame, 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 dame Es que ya no me da tanto dinero, ¿no? Ah, bueno, bueno, bueno Espera, ¿y qué pasa cuando está A cero de felicidad? Cero de felicidad Ah, le ha acariciado Ahora tiene 5 ¿Le puedo acariciar más? Es que no me deja Pero si es que solo suelta chuscos Por favor, Crao Deja ya de soltar chuscos Les tengo que aumentar La felicidad continuamente Vale, acaricia, acaricia, acaricia Ahí está Un poquito, un poquito Eso es, eso es Vale, voy a comprar el por 2 de dinero ¿Cómo le aumento la felicidad? Ah, mírala Que está aquí Que está aquí ¿Y esto me da por 2 de dinero o cómo? Vale, vale, vale Ahora consigo mucho dinero Calvo, te tengo que subir el alquiler Te tengo que subir Ahí está Vale, me ha doblado el alquiler, ¿eh? No tiene, no tiene comida No tiene comida Se me va a morir Se me va a morir No tiene comida Ya ha ido a por comida Se me va a morir Creo que se muere Vete, vete, vete a por comida, Crao Ahora, ahora, ahora Bien, 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 bien Vale, 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 vale Vale, mía, si es que tengo la casa llena de cacas Mira cómo sube el dinero ahora Mira cómo sube el dinero con Craosita al lado Impresionante Vale, ¿y ahora qué tengo que comprar? La cama de león, ¿no? Vale, ¿qué compramos ahora? Eh, la cama de león Suelta dinero cada vez que Crao duerma en la cama de león ¿Y dónde está la cama de león? Ah, esta de aquí Pero si está en llamas esto, por favor Calvo, págame el alquiler Ahí está ¿Cuánto me das? A ver Oh, 200 dólares Vale, 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 vale Esto funciona, esto funciona Crao está triste, ¿eh? Crao está triste 11 de felicidad Oye, al Calvo le tiene que gustar este vídeo Porque es el único que ve Es un vídeo real, además de mi canal Le compramos más mortadelita Perfecto La dejamos por aquí Ahí está Aprovechamos que está parado Para ganar todo el dinero posible Ahí lo tenemos A ver si conseguimos llegar a mil Perfecto Mira cómo sube el dinero, ¿eh? Sigo, sigo potenciando esto Sigo potenciando esto Vale, ¿qué podemos comprar ahora? Tenemos 1.900 dólares, ¿eh? Eh, a Craosita lo tenemos La cama de león Que no sé si la utiliza Crao Parece que no ¡Mendigo Crao! Cuesta 4, bien ¡Carnicero Crao! Recolecta el dinero por ti ¿Cómo? A ver, carnicero ¿Dónde está el carnicero? ¡Ahí lo tenemos! ¡Ay, no tiene la imagen todavía! Madre mía, se ha quedado pillado el carnicero No tiene la imagen Se la tendrán que poner Ya os digo, está en pre-alpha O sea, que todavía le queda mucho Y seguramente añadirán nuevas cosas Por si queréis ir jugándolo Pero está muy guay Estaría guay que añadiese cosas fuera Pero en plan innovadoras Dinero ¡Ah, mira, ya sale! Ya sale el carnicero Es que no se había cargado Ya tenemos a Craosita y al... ¡Qué guay! Fijaos O sea, Crao Craosita y el carnicero al lado Oye, qué divertido está este juego, ¿no? ¡Eh! Están llamando a la puerta Están llamando a la puerta ¿Están llamando a la puerta? ¿Quién es? Abrir puerta Lo siento Eh... Por dejar las llaves escondidas en algún... ¡Hala! ¡Hala! ¡Que se puede salir ya! O sea, que me habían escondido las llaves Ey, pero esto podría tener su propia historia, ¿no? Que alguien me ha escondido las llaves Que quiere algo de mí No sé, una historia detrás de esto Estaría guay... ¡Hala! Dinero y el chusco encima ¿En serio? ¿No tienes dónde colocar el chusco que hay? Aprovechamos para ganar dinero mientras come ¡Venga, carnicero! El carnicero supuestamente recolecta dinero Él, ¿no? O sea, el dinero me tendría que subir solo Ah, claro No me tengo que acercar Porque el dinero lo está recolectando él Vale, 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 vale Es que he comprado una cosa antes que esto ¿Qué más podemos comprar? ¡Al Italianini! Italianini, limpia los chuscos Y llena mortadela por ti ¡Comprar! ¡Ojo! Ahí está No, 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 no O sea, ahora el Italianini Es el que le está limpiando los chuscos A Crao Y le está dando de comer Encima mortadela Impresionante lo que ha creado este juego, ¿eh? Así está Así está que me lo tienes apenao A ver cómo le rellena el Italianini la comida Eso quiero verlo, ¿eh? Bueno, espérate Que yo tengo comida aquí Voy a ponérsela de todas formas Y guardamos, guardamos, guardamos Hay que guardar partida, guardamos Oye, Calvo, no me has pagado el alquiler, ¿eh? Te lo subo Te subo el alquiler ¡Hala! Doble Y ahora págamelo ¡Hala! ¡Venga! Págamelo Ahí está Mira, dos mil ya tenemos Está durmiendo Hay que aprovechar, hay que aprovechar Vamos, 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 vamos Aprovechamos, aprovechamos Aprovechamos Dale, Crao Tendríamos que llegar a... No sé lo siguiente El autoclicker Una redada de bandidos empezó Protege a Crao Espera, que no tengo espada Vale, ya tengo espada Ah, vale, ¿no vienen o qué? Mira, les ha creado de la casa de papel Vale, fuera, 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 bandidos Fuera, bandidos Fuera, bandidos Fuera Ahí lo tenemos Fuera, no se mueven Ya os digo, es una fase pre-alpha Es una fase muy temprana del juego Esto lo irá mejorando Vale, tenemos ya la espadita Vale, vamos a comprar al mendigo Al mendigo autoclicker ¿Qué nos falta de aquí? Esto lo tenemos Esto lo tenemos Solo falta el mendigo Y aquí falta el autoclicker Vale, voy a comprar el autoclicker Y así voy recolectando dinero ya solo Porque además lo recolecta el carnicero Crao Vale, y con esto creamos al mendigo Pero el mendigo, ¿cómo lo ha puesto? Le ha puesto una esquina o algo ¡Hala! ¿Qué ha puesto al mendigo, calvo? ¿Qué ha hecho al mendigo, calvo? Pero si el mendigo tiene una barba Ah, que está aquí el pelo Que se te ha caído el pelo, calvo O sea, el mendigo y el italianini ayuda Esto es increíble Claro, también se podrá pescar Pues de momento esto es lo que hay La verdad es que me gusta mucho Si habéis llegado hasta el final del vídeo Y os gustaría que siguiesen actualizando este juego Dejad un buen like A ver si tiene mucho apoyo El creador ve que tiene mucho apoyo Y sigue actualizando el juego Con las ideas que habéis dejado en comentarios Dicho esto Mucho cuidado Que ahora me tenéis que cuidar